bienvenidos una vez más al show de pasiones latinas para gente como tú es aquí donde elisabeth bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente si con la gente más bella luchadora y apasionada de este mundo para presentarte entrevistas en vivo música de nuestros nuevos talentos además temas de gran interés para nuestra comunidad pero el relajo buen humor y diversión no puede faltar entonces ponte cómodo porque aquí iniciamos el show de pasiones latinas bajo la conducción de la pasión convertida en mujer claro ella es elisabeth bautista muy buenos días muy buenos días claro que sí cómo está toda mi gente la gente más bella más luchadora trabajadora y apasionada de este mundo así como lo dice el intro a este programa soy tu servidora y amiga elisabeth bautista en vivo desde concord california y usa y en el mundo y para el mundo en esta mañanita de jueves 16 de junio del 2016 muchas gracias a toda esa gente que ya está conectada esa gente que está compartiendo en las redes sociales la gente que está vía twitter instagram y facebook muchas gracias google no te me quedes atrás gracias 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 mi gente bella alrededor del mundo porque es alrededor del mundo donde nos escuchan porque esto es la magia de la internet la magia de la tecnología yo muy contenta muy feliz muy apasionada de iniciar esta mañanita en este jueves porque porque los jueves son jueves de dreamers mams internacional y vesey tijuana madre soñadoras internacional así es que bueno aquí iniciando iniciando con con toda la con toda la buena actitud con los mejores deseos para toda mi gente y como siempre te digo como siempre te lo digo mi gente bella luchadora trabajadora y apasionada nunca desistas nunca te desanimes nunca permitas que nada ni nadie te desanime porque hasta una patada por el trasero te manda para adelante y perdón por ser tan explícita pero así es bienvenidos todos y bueno vamos a iniciar recuerda que es día de madres soñadoras internacional dreamers mams internacional y vesey tijuana el día de hoy voy a tener el honor voy a tener pues la gran felicidad de estar acompañada por tres hermosas mujeres quien usualmente está que es yolanda varona palacios la directora y fundadora de madres soñadoras internacional y también también dos dos grandes activistas más ellas son lisbeth polo smith y bueno e ingrid vaca a estas mujeres las tres van a estar conectadas yolanda varona vía skype ingrid vaca y lisbeth polo smith estarán vía telefónica así es que bueno yo voy a ir rápidamente con las mañanitas para todos los cumpleaños y cumpleañeras pero después voy a regresar rápidamente con la información porque ellas tienen mucha información que brindarnos que mostrarnos y aparte tengo fotos que muy amablemente nos compartieron y ya están las fotos aquí en un slide show para poder compartirlas contigo mi gente y vamos a escuchar qué es lo que ellas tienen que decir al decirnos tres excelentes mujeres y bueno pido disculpas mi voz un poco distorsionada porque estoy por aquí con las molestias del resfriado así es que bueno eso no es razón para no estar aquí en vivo desde concor california y recuerda únete agrégate en las redes sociales no me sigas solamente únete y agrégate porque tú eres mi gran amiga mi gran amigo y ustedes son mi gente así es que vamos por acá con las mañanitas a cargo de manuel jatomea el rey de oro saludos de manuel y toda tu familia ahí va que linda está la mañana en que vengo a saludarte saludos de manuel jatomea el rey de oro venimos todos con gusto y placer a felicitarte saludos de manuel jatomea el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruines de llores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisieras el solecito para enterar por tu ventana Y darte los buenos días acostadito en tu cama En el patio de mi casa me encontré yo a una ranita Bien chiquita y bien bonita, de verdad bien curiosita Y mi vieja bien contenta, de verdad que emocionada Desde el patio de mi casa ella me así me gritaba Viejo ven y agarrame la ranita Verás que bonita está, está chiquita y curiosita Viejo ven y agarrame la ranita No te vayas a tardar y aprovecha y ven ahorita Y con esta nos vamos hasta el grullo Jalisco Y toda la costa alegre oiga Pero con la corazón del valle Cuando yo quise agarrarla todita se resbalaba Tal vez sería la calor pero estaba bien sudada La ranita bien nerviosa o tal vez bien asustada Cuando le agarre la lengua más y más ella brinca Viejo ven y agarrame la ranita Vieras que bonita está, está chiquita y curiosita Viejo ven y agarrame la ranita No te vayas a tardar y aprovecha y ven ahorita Dale pues y agarrame la ranita Vieras que bonita está, está chiquita y curiosita Dale pues y agarrame la ranita Pero dale sin parar hasta que quede cansadita Pasiones latinas radio tv Lo mejor en música, diversión e información Y es para gente como tú A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común como las margaritas Y siempre mi poca presencia constante en mi mente Y para no ser tanto alarde De esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga Gaviota Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio Así que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa Pues claro que sí, así es Valiente, valiente en cualquier lugar Y luchando siempre por lo que quiere y merece Ella es Yolanda Varona La directora de Dreamers Moms Internacional USA Tijuana Que ya está lista por allí sentadita Para recibir la llamada de tu servidora De Pasiones Latinas Radio TV E iniciar con la información el día de hoy Bueno, voy por acá Voy para la ventana, para la línea de Skype Para contactar a esta hermosa mujer Yolanda Varona Que como repito ya está lista Y posteriormente vamos a agregar A esta conversación A dos excelentes y hermosas mujeres Activistas Ellas son Lisbeth, Polo Smith e Ingrid Baca Así es que bueno, voy por acá Y recuerda que estoy en vivo Desde Cóncoro, California USA, en el mundo y para el mundo Tu servidora Elizabeth Bautista Acá voy con la llamada 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, voy a contactarla por acá en las redes sociales a ver qué pasa. Voy por acá para mandarle un mensajito, un mensajito urgente. No sabemos exactamente qué está pasando, pero bueno, vamos a tratar de, no a tratar, vamos a llevar a cabo esta entrevista, a llevar a cabo su participación, así es que bueno, a ver, a ver qué nos dice. A ver qué nos dice la hermosa y luchadora mujer Yolanda Varona. Ahí está. A ver, a ver qué pasa por aquí. Vamos por acá. A ver, Yolanda, 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 Yolanda Varona. Estamos buscando a Yolanda Varona. Por aquí. Vamos por aquí. A ver qué pasa. Voy por acá. Bueno, creo que lo que voy a hacer es que te voy a poner un poco de música. A ver, dice que aquí está. Vamos con la llamada nuevamente. Vamos con la llamada nuevamente. Ya contestó, dice que está por acá. Así es que voy nuevamente con la llamada para Yolanda Varona, mi gente bella. Y recuerda que estoy en vivo desde Concord, California. Tu servidora y amiga, Elizabeth Bautista, en esto que es jueves de Dreamers Moms Internacional USA Tijuana. Acaba. Acaba. Bueno, Yoli, si me estás escuchando, entonces, a ver, dice que está ocupado. Bueno, Yoli, yo pienso que tú sí me estás escuchando. Llama tú, por favor. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos por acá. Vamos a enviarle un mensajito. A ver qué pasa, Yoli. Yoli. Vamos a ver. A ver qué pasa. Vamos a ver qué dice Yolanda Varona. Continúo en vivo. Ingrid Baca y Lisbeth Polo Smith, por allá están listas. Ya creo que una de ellas está en Connecticut. No estoy muy segura, pero ya ellas no los dejarán. Bueno, este, no sé, sinceramente no sé qué pasa. A ver, estamos, estamos viendo qué pasa con Yoli. Yoli, ¿tú me escuchas? Yo creo que Yoli sí está conectada a la radio, así es que, bueno, vamos. Espero que ella sí me esté escuchando. Adelante, Yoli. Bueno, dice que no la deja. Voy otra vez, Yolanda, voy otra vez a llamarte. Acá voy otra vez. Aquí está. Hola, hola. Hola, hola, hermosa. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Elizabeth. Muy bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno, Yolanda. Bienvenida una vez más aquí al show de Pasiones Latinas para gente como tú. Mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Un gustazo de verdad que estés aquí con nosotros y siempre, pues, también muy contenta por esas ideas que tienes. Hoy la idea es bastante, bastante excelente y sobre todo, pues, vamos a estar acompañadas. Cuéntame, por favor, Yolanda, y pues, dime también cómo te encuentras el día de hoy. Me encuentro muy bien, Elizabeth. Elizabeth, gracias a Dios y, pues, bueno, bien feliz de estar de nuevo aquí contigo. El día de hoy nos van a acompañar Ingrid Baca y Lisbeth Polo. Son dos compañeras del grupo de Madres Soñadoras Internacionales. Ellas tienen muchas cosas que contarnos. Ingrid participó en algunos eventos y me gustaría mucho que ella misma nos contara. Y, pues, bueno, es importante también que dentro de Estados Unidos sepan que existen muchas compañeras a las que se pueden acercar para cualquier tipo de apoyo, consejos. Todas conocemos gente que nos puede ayudar, inclusive grupos de abogados. Así que, bueno, me siento bien feliz de que Ingrid y Lisbeth vayan a estar con nosotros el día de hoy. Comparto tu felicidad, comparto tu idea, Yolanda. Entonces, bueno, ¿qué sugieres tú? Tú estás allí vía Skype. Ya puse un poquito en la pantalla. Y ahora, con tu permiso, si tú quieres, puedo ir para conectar a Lisbeth. A ver, a Lisbeth o a Ingrid. Bueno, Ingrid me decía que primero, que primero, a ver, perdón, las confundo. A Lisbeth me decía que primero contacte a Ingrid. Así es que, bueno, creo que voy a contactar primero a Ingrid. O tú me dirás, ¿qué hacemos de aquí para adelante? Tengo fotos también que ellas nos compartieron, que Lisbeth me compartió. Ya están las fotos acá y, pues, qué bonito, ¿no? Que puedan compartir con nosotros. Sí, claro que sí, Elizabeth. A ver, pues, como tú digas, este, si quieres llamar a Ingrid, pues, es excelente. Muy bien, entonces, voy a ir por acá para llamar a Ingrid. Mientras tanto, tú, algo que me puedas adelantar, ¿hay algo que tú sabes que ellas nos van a compartir o algo que tú quisieras agregar? Mira, sí, el día de hoy yo estoy bien contenta. Lo que quiero agregar y lo que quiero comentarle a toda la gente que nos escucha es que mi querida Ingrid Baca está nominada para un premio por su servicio a la comunidad latina. Yo llamé especialmente al número que se daba donde hablas para votar y la persona que me contestó me dijo que Ingrid era una de las favoritas, que la apoyáramos. Y la verdad es que Ingrid no tiene meses haciendo este trabajo. Ingrid tiene años haciendo trabajo para la comunidad, luchando por reforma migratoria, por DACA, por DAPA, por reunificación familiar. Es una mujer que me inspira, es una mujer de verdad que merece ese premio y si no lo llegara a ganar, ella ya es una ganadora porque es una luchadora nata, es una mujer que merece toda mi admiración y respeto y pues si lo gana, qué bueno, y si no, para nosotros ya es una campeona. La verdad que sí, Yolanda, y de hecho lo comentábamos en días pasados, en programas pasados acerca de esta participación de Ingrid Baca y hablando de ella, pues ella ya está por acá en la línea telefónica, en la otra línea y bueno, pues yo muy contenta de saber todo esto que está sucediendo, de saber la labor y no sé a fondo, no tengo muchos detalles, así es que, pues yo pienso que ella nos va a dar detalles y de hecho tenemos fotitos de ella, las vamos a compartir más adelante y mientras tanto, pues si tú me permites, voy para adherir a Ingrid a nuestra conversación. ¿Qué te parece, Yolanda? Me parece muy bien, Elizabeth. Bueno, antes de adherirla, Ingrid, todavía no te tengo en el micrófono, pero quisiera saber si tú estás escuchando por allí las palabras de Yolanda Barona que está vía Skype desde Tijuana, México. Bueno, mi hermosa, pues me da mucho gusto que la escuches, pues ahora voy para ponerte acá en el micrófono, agregarte a esta conversación. Vamos adelante. Bienvenida, bienvenida Ingrid Baca a mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Adelante, por favor. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días para ustedes. Realmente me siento muy feliz, como de costumbre, de estar en su tan hermoso y prestigioso programa, Elizabeth, y la verdad muy emocionada por todas las cosas que están pasando, por todas las cosas que estamos haciendo. De verdad me siento muy feliz y emocionada por todo el apoyo que mis compañeras me dan, mis compañeros están siempre pendientes. Todos nosotros estamos siempre pendientes el uno al otro como una verdadera familia. Bueno, pues me da mucho gusto escucharte y me da mucho gusto saber que estás aquí, que hayas aceptado la invitación a participar de Yolanda Varona. Yoli, ¿tú escuchas a Ingrid? Sí, claro que la estoy escuchando. Ingrid, buenos días, te quiero mucho. Me siento muy orgullosa de ti, de todas, de Elizabeth, de Ivania, de todas las compañeras, pero especialmente hoy estamos bien felices porque sabemos que eres una persona que siempre ha luchado y me gustan mucho tus palabras cuando me dices que somos una misma familia, que somos familia, cuando me has dicho que tu dolor es mi dolor y que mi alegría es tu alegría. Eso me hace sentir muy apegada a ti, te quiero mucho y pues adelante con lo que nos tengas que contar. No sé, Elizabeth, como quieras tú. No sé si quieres agregar a Elizabeth. Yo me voy un poquito y las dejo que participen ellas y yo las voy a seguir escuchando. Claro que sí, una pregunta. A ver, tengo por aquí una llamadita, permítanme ambas tomar esta llamada. ¿O se fue la llamada? Bueno, espero que nos vuelvan a llamar. Era un, a ver, déjame ver, por favor. Era un Área 323, gracias a toda esa gente que siempre está pendiente y presente. Se hace presente con sus comentarios, con la forma de compartir y con, a, y también con llamar al 925-349-4173. Recuerden que estoy en vivo. Yolanda, una pregunta, ¿te quedarás allí en Skype o nos escucharás desde tu computadora? Yo las prefiero escuchar desde la computadora y, este, yo quiero que, que Ingrid y Elizabeth participen completamente en el programa. Es un programa de ellas, para ellas y yo las voy a estar escuchando. Claro que sí, Yolanda, pues muchas gracias y, bueno, una vez más, solamente decir contigo aquí en, en, en la línea que, que Yolanda Varona es la, la directora de Dreamers Moms Internacional USA Tijuana. Ella está allá en la frontera de Tijuana, México, luchando por lo que quiere y merece y es reunificación familiar. Yolanda, pues gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu idea y, pues, continuamos. Buenos días, hasta pronto. Buenos días, hasta pronto. Bueno, ahora nos quedamos, nos quedamos tú y yo, mi hermosa Ingrid Baca. Eh, una vez más, y de dónde, de dónde tú estás, eh, conectada, de qué parte del mundo, eh, estás tú hoy participando, eh, Ingrid? Exactamente, en este momento estoy desde Washington, D.C. Desde Washington, D.C., bueno, me comentaba Lisbeth que, que, que ustedes tienen, eh, bueno, que tienen muchas, eh, tienen mucho que contarnos, tienen, eh, ha habido eventos, una serie de eventos, eh, entonces yo, yo la verdad que yo quisiera, quisiera saber acerca de todo eso. También te quiero dejar saber que nuevamente, y gracias a Dios, cada vez más, eh, se, se adhiere nueva audiencia a, a, a mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Entonces, yo ya dije un poquito de, acerca de ti y de Lisbeth, pero quisiera ser, eh, quisiera que, que seas tú quien nos digas brevemente acerca, ¿quién es Ingrid Baca? Adelante, por favor. Ingrid Baca es una mujer sencilla, humilde, que trabaja para, para mantener a su familia, es papá y mamá, y lo único que está haciendo en este país es tratar de lograr que las leyes que están tan malas, se logren para que haya una reunificación familiar, para que la gente entienda que nosotros somos seres humanos también. Soy una persona que trabaja limpiando casas, y soy papá y mamá, tengo dos hijos que son dreamers, por los cuales doy mi vida, que realmente, eh, son unos muchachos lindos, buenos, que me han ayudado muchísimo. Los dos están en la universidad, estudia uno, el mayor estudia, eh, fisioterapia, y el menor está estudiando psicología. Y simplemente nada más eso, esa es la, la simple Ingrid Baca que está trabajando, luchando, y ha tenido el gran honor y placer de haber conocido a estas mujeres guerreras, luchonas, estas mujeres que, que, con, a pesar de todas las dificultades del mundo, han empezado a trabajar y luchar solas muchas veces como yo, y otras veces acompañadas con sus esposos, pero siendo, siendo siempre ellas el timón de la familia. Simplemente soy eso, nada más. Gracias, hermosa Ingrid. Puede ser que simplemente, y vaya que humildad, que grandeza de corazón, pero para nosotros eres la gran Ingrid Baca, una gran mujer, una gran luchadora, una gran activista. ¿Qué más puedo decir? Yo invito a nuestra gente que, que vaya, que te, que te busque en las redes sociales, que vea lo que está haciendo Ingrid Baca, y también muchas compañeras más. De verdad que es un honor, eh, tenerte como amiga, eh, tenerte aquí en mi gran pasión, y saber, eh, de tu lucha, y también de los logros, porque el ya estar luchando, y estar, eh, con tus hijos allí al lado, ir hacia adelante, eso es un gran logro. Eh, pues mira, eh, una preguntita más. ¿De dónde es originaria Ingrid Baca? Yo soy de Bolivia, y de la ciudad de La Paz, exactamente. De, de La Paz, Bolivia. Bueno, muchas gracias a esa gente hermosa que nos ve, que nos escucha por allá, un abrazo muy fuerte en el alma y el corazón. Y ahora sí, bueno, pues, eh, me comentaba, eh, me comentaba Lisbeth, que ustedes nos van a hablar acerca de, de, de lo, del Congreso y Acción en Texas, donde hubo presentes más de mil personas. Eh, y bueno, por supuesto, hablaremos también de tu nominación para los Premium, eh, Latin Community. Pero, eh, bueno, tú dime con qué iniciamos, o quisieras ver si ya podemos agregar a Lisbeth. Eh, Lisbeth me dijo que primero te contactar a ti. Podemos, eh, podemos intentar en este momento, eh, contactar también, agregar a Lisbeth. Y si no nos contesta, continuamos tú y yo. ¿Qué te parece? Me encantaría que la dieras a ella también. Bueno, voy, en este momento voy para la línea. Espero que, eh, a ver, espero, espero que pueda agregarla en este momento. No me cuelgues, por favor, aquí continúo y continuamos en vivo desde Concord, California. Repito, 925-349-4173. Comunícate, por favor, aquí estamos esperando tu llamada. Gracias. Voy, voy por, por acá. A ver. Por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi gente bonita, recuerda que estamos en vivo. Estoy intentando agregar a esta llamada a Lisbeth Polo Smith, otra gran activista. Aquí vamos. A ver, a ver, vamos. 6, 8, 1, 3. Bueno. Hola, hola. Bueno, parece que... Hola. ¿Ingrid? Sí, sí, yo sigo acá. Ok, Ingrid. Bueno, continúo contigo. A ver, parece que Lisbeth no está por allí. A ver, vamos, vamos otra vez. A ver qué pasa. Un momento, por favor, mi gente. Estamos tratando de... A ver. Hola, hola, hola. Continúo contigo, ¿cierto, Ingrid? Sí, sí, aquí estamos conmigo. Bueno, Ingrid, vamos a continuar tú y yo. Por lo que veo... A ver, voy a... voy a tener que... voy a tener que... 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 que a... que colgarle a Lisbeth. Espero que no se cuelgue la tuya, sino en este momento te vuelvo a llamar. Ok. Gracias. A ver, bueno, parece que ya nada más continúo con... Ingrid, aquí estoy nuevamente. Continúo en vivo, mi gente, no me he ido. Aquí estoy. Hola, hola, Ingrid. Hola, sí, yo soy. Aquí estoy. Bueno, Ingrid, entonces ahora sí, vamos, por favor. Hablábamos, dábamos a un pequeño información acerca de... de lo que sucedió en el Congreso, la acción que sucedió en el Congreso. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es? Explícanos, por favor. Bueno, la verdad que ha sido un congreso maravilloso que es... de United with Dream. Esa organización está conformada con Food of Dreamers y nosotros hemos tenido el honor y el placer de ser invitados por ellos los padres. No todos, pero los que han podido han ido. Y realmente estos muchachos son los que han trabajado durísimo, durísimo para poder lograr sus sueños en este país. Y ellos hicieron este congreso, empezó el día 10 de junio, el día viernes pasado, donde nosotros estuvimos ahí presentes, pero fue algo maravilloso, espectacular. Yo les decía a los muchachos que nosotros cuando ellos eran chiquitos les habíamos enseñado muchas cosas, les habíamos enseñado a leer, a caminar, a hablar, pero ahora que ellos han crecido y están en este movimiento, ellos nos están enseñando a nosotros muchas más cosas de lo que les hemos enseñado, porque más que nada nos han enseñado el valor de no separarnos, nos han enseñado a muchas personas muchas cosas, incluso con internet, en la media, para poder hablar, para poder discursar. Y gracias a ellos cada día yo pienso de lo grandes que somos, nos estamos haciendo más grandes los adultos. Ha sido un congreso donde nos han pasado, había unos workshops, digamos, de diferentes cosas, para poder aprender a llenar los documentos en caso de que pase DAPA, cosa que yo sí creo que va a pasar, para poder ayudar a la gente, también nos han enseñado cosas de comunicación, cómo poder, o sea, había muchísimas, muchísimas cosas que realmente a mí me ha llenado de energía y más que nada el calor y el amor. Y yo la verdad, la verdad, me lleno la boca de decir de que soy una mamá muy feliz. Yo les decía a los muchachos que cuando yo me había casado yo quería tener cinco hijos. Yo tuve solamente dos hijos propios, pero ahora tengo más de 100 hijos y soy la madre más feliz de este mundo. Realmente, cada que me encuentro con ellos, creo que soy la más mayor de todos los muchachitos que van, porque incluso tengo el honor y el gusto de vivir cerca de Washington, donde está la oficina principal, y cuando hacen alguna acción o algo, ellos siempre me llaman y siempre estoy, y ellos siempre me están cuidando, me están viendo para ver si estoy cansada. Y en el Congreso fue lo mismo. Vieras con qué cariño nos trataron a todos los padres, con qué amor nos trataron a los padres, con qué respeto. Y pasando a otra cosa de la acción que tuvimos, fue el día sábado, que estábamos en contra de la ley 287G. Esta ley es la que permite que la policía también trabaje como ICE y pueda encarcelar a la gente y deportarla. Entonces, fue un evento magnífico, más de mil personas. ¿Sabes qué? Hacía un calor insoportable. La verdad que cuando llegamos al hotel, todos estábamos súper mojados, pero el amor, el cariño y los deseos de que todas estas cosas ya se pasen, que se terminen, realmente no ha permitido de que dejemos a los muchachos solos. Y los muchachos hasta el último nos quedamos, hubo personas desmayadas, hubo gente también que se puso muy mal por el calor, porque realmente era un calor insoportable. Pero no nos ha importado ni el sol, ni la lluvia, ni el frío, ni la nieve, nunca nada nos va a parar. Y realmente yo quiero en este momento también felicitar, yo en mi página de Facebook los felicité y les agradecí a los muchachos, pero quiero felicitarlos ahora en tu programa, porque realmente han hecho un trabajo inmenso, han hecho un trabajo que realmente tampoco, bueno, ha sido bastante tiempo, pero para el poco tiempo que hemos estado ha sido inmenso. Y la verdad es de que pienso que todos los papás, y estoy segura de que todos ellos también han estado muy, muy felices. Gracias Ingrid por compartirnos todo esto. ¿Sabes? Es de verdad muy, como te puedo decir, muy edificante. Es lindo escuchar y sobre todo, sobre todo motivacional lo que nos acabas de contar. ¿Por qué? Porque vemos cómo estos jóvenes están luchando a pesar de la adversidad. Cómo ellos son jóvenes que a pesar de lo que vivan pueden demostrar y dar cariño a la vez que luchar. De verdad que eso, como siempre lo he repetido, como siempre lo he dicho, el propósito de Pasiones Latinas en hacer este tipo de programación informativa donde contamos sucesos e historias reales de nuestra gente es para motivar a nuestra gente que a pesar de las adversidades nosotros podemos continuar y podemos dar lo mejor de nosotros. Nosotros somos mucho más, algo mucho más mejor de lo que se nos tacha, que se nos tacha cruelmente. La prueba de eso es lo que tú nos cuentas y lo que podemos ver nosotros en las redes sociales acerca de la gran actividad que ustedes tienen. Bueno, yo voy a poner fotos, aún todavía no he puesto las fotos que me compartió Lisbeth Polo-Smith pero también quiero ir a ver qué pasa con Lisbeth, a ver si la podemos agregar. Yo sé que tú tienes mucho más que contarnos, mi hermosa Ingrid, aunque quiero hacer una pausa musical para ver qué pasa con Lisbeth y al regresar compartimos estas fotos que acá tenemos, hablamos un poco más contigo y espero que ya podamos tenerla a ella en la línea, sincronizada contigo. ¿Qué te parece? Por supuesto, encantada. Bueno, muchas gracias, muchas gracias de verdad por compartir. Entonces voy con la música y regresamos. Ok, gracias. Bueno, mi gente linda, ya lo escuchaste. Yo me voy con un poquito de música, con solamente un poquito y al regresar vamos a compartir esas fotos que Lisbeth Polo-Smith nos compartió y que en estas fotos, bueno, viene la muestra de lo que Ingrid nos está hablando también acerca de su nominación. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más te puedo decir? Muy contenta de estar aquí contigo compartiendo, como digo. El propósito no es hurgar en las vidas de los demás. El propósito es motivar y demostrar que nosotros los latinos, en cualquier mundo, en cualquier parte del mundo que nos encontramos, estamos trabajando y luchando y somos más que eso de lo cruel que se nos tacha. Así es que voy por acá con la música, tengo música, música de nuestra gente. Habíamos escuchado, pues, música de banda Corazón del Valle, La Ranita, composición del compositor Rafael Pérez. Pero ahora mismo vamos a encontrar algo que se llama Mis Nueve Años y es Marco Joel, a quien mando saludos allá en Ecatepec, Estado de México. Aquí está Mis Nueve Años y yo regreso contigo. Gracias. Música Yo soy el que camina por las calles, dices que soy motivo de tu enojo, dices que yo te causo muchos males, dices que soy vago, me dices que soy flojo, yo soy el que atropellas a tu paso, yo soy el que se duerme en cada puerta, yo soy al que ya nadie le hace caso, solo porque mi madre ya está muerta. Música Igual que tú alguna vez yo tuve cama, igual que tú yo disfruté cada mañana, los domingos de la mano de mi madre, íbamos juntos a la tumba de mi padre, alguna vez la vida fue conmigo amable, alguna vez tuve también casa y juguete, pero de pronto me llegó la mala suerte, y una mañana ya no despertó mi madre. Yo soy el que camina por las calles, dices que yo ya soy un vagabundo, pero solo Dios sabe de mis males, que ya no tengo a nadie, y estoy solo en el mundo, yo soy el que camina por las calles, yo soy el que recibe los regaños, de gente como tú que no comprende, que ustedes son adultos, y yo tengo nueve años. Igual que tú alguna vez yo tuve cama, igual que tú yo disfruté cada mañana, los domingos de la mano de mi madre, íbamos juntos a la tumba de mi padre, alguna vez la vida fue conmigo amable, alguna vez tuve también casa y juguete, pero de pronto me llegó la mala suerte, y una mañana ya no despertó mi madre. Continúe escuchando la pasión de nuestra gente, pasiones latinas radio TV, tu radio. Top 30 to me Top 30 to me Qué hermoso es encontrar quien te dé felicidad Cuando no creía más, la esperanza perdí allá De algún día volver a amar, pero apareciste tú Me supiste conquistar Esa voz, tu sonrisa, eso a mí me cautivó Aunque no te tengo cerca, sabes que te quiero amor Si deseamos el mirarnos a ver cuánto nos amamos Solo entro en el chat y ahí te encuentro yo Amor por fe y tu entendimiento virtual Conociendo tu calor, pero eso qué más da No te toco, no te siento, más yo sé que tú estás Te toco en mi pensamiento y a ti te pasa igual Amor por fe y ya no podemos estar Sin mandarnos con un beso, con ternura apasional No me importa lo que digan, lo que piensen los demás Si los dos nos entregamos sin medidas a la mar Esa voz, tu sonrisa, eso a mí me cautivó Aunque no te tengo cerca, sabes que te quiero amor Si deseamos el mirarnos a ver cuánto nos amamos Solo entro en el chat y ahí te encuentro yo Amor por fe y tu entendimiento virtual Conociendo tu calor, pero eso qué más da No te toco, no te siento, más yo sé que tú estás Te toco en mi pensamiento y a ti te pasa igual Amor por fe y ya no podemos estar Sin mandarnos solo un beso, con ternura apasional No me importa lo que digan, lo que piensen los demás Si los dos nos entregamos sin medidas a la mar Y aquí vamos otra vez Con el ritmo y el sabor de... En su casa mi vecina La encontré yo muy catina Hice ir hasta su cocina Y ella un poco dudó Ella estaba cocinando Yo me le quedé mirando Ay vecina, yo le dije Ay, qué casa tienes tú Ay, qué vecina Tan buena pa' cocinar Ay, se te quema El noche que me voy a echar Ay, qué vecina No me hagan tanto esperar Ay, qué comiendo Ya podemos terminar En su casa mi vecina La encontré yo muy catina Quise ir hasta su cocina Y ella un poco dudó Ella estaba cocinando Yo me le quedé mirando Ay vecina, yo le dije Ay, qué casa tienes tú Ay, qué vecina Tan buena pa' cocinar Ay, se te quema Ay, qué vecina El noche que me voy a echar Ay, qué vecina No me hagan tanto esperar Ay, qué comiendo Ya podemos terminar Ay, qué vecina Tan buena pa' cocinar Ay, qué vecina Ay, qué vecina Ay, qué vecina Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Gracias por ver el video 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 Buenas tardes Gracias por ver el video 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 Y el video Gracias por ver el video Y también somos Gracias por ver el video Y también Gracias por ver el video Y el video Y... 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 Y recuerda que aquí Y... 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 Y...